Bienvenidos a NTD Noticias del Día. Soy Mayra Jaime y vayamos con la información más importante de hoy lunes 31 de julio. Un empleado de Mar-a-Lago comparece por primera vez ante una corte en Miami. Se le acusa de ayudar al expresidente Trump en los documentos clasificados. Le traemos los detalles de la audiencia. El expresidente Trump cree que más acusaciones están por llegar. ¿Qué revelan las encuestas y qué piensan sus votantes? Un activista preocupado por el rechazo de un proyecto de ley contra el tráfico de niños nos cuenta cómo se logró un cambio del voto en la legislatura estatal de California. La reveladora película sobre el tráfico de niños Sonido de Libertad lleva a la delantera en la taquilla estadounidense, superando otros éxitos de la temporada. Las autoridades encontraron un laboratorio ilegal chino en California y lo que encontraron plantea inquietantes preguntas. Y el expresidente Trump asegura que es probable que le caigan dos imputaciones más, pero que ni una condena le impedirá seguir adelante con su candidatura a la Casa Blanca para el 2024. A pesar de sus desafíos legales, Trump sigue liderando las candidaturas del Partido Republicano por un amplio margen en las encuestas. Los votantes republicanos que participaron de un mitin en Pensilvania este fin de semana explicaron por qué apoyan a Trump. Escuchemos. El expresidente Trump habló en la cena Lincoln en Iowa con otros candidatos presidenciales del Partido Republicano el viernes y en un mitin en Erie, Pensilvania el sábado. Son imputaciones ridículas y lo único que están haciendo es aspirar a una interferencia electoral masiva. Los simpatizantes que asistieron compartieron por qué están decididos a apoyar a Trump en 2024. Creo que durante sus cuatro primeros años promulgó políticas que fueron capaces de reconstruir nuestro enfoque militar en poner a Estados Unidos primero. Y creo que tenemos que volver a esas políticas. En los últimos años vimos el auge de temas como la transexualidad. Vimos cómo se dispararon los precios. Creo que necesitamos algo de sentido común en la Casa Blanca. Así que por eso estoy hoy aquí para apoyar al presidente Trump. Creo que él se preocupa por el pueblo estadounidense. Él nos enseñó lo que realmente está pasando en Washington, D.C. y en nuestro país. Y me encanta el hecho de que ahora tengamos los medios para saber qué está pasando. El Partido Demócrata Marxista lo está persiguiendo. Lo persiguen a él y a su familia. Por eso estoy aquí. Vengo a muchos de estos mítines porque quiero que sepa que estoy detrás suyo, señor. Nosotros, el pueblo estadounidense, le cubrimos la espalda. Trump publicó el sábado en su red social Dos Más en Camino, supongo. Eso fue en referencia a posibles imputaciones en la investigación del abogado especial Jack Smith y la investigación de la fiscal del distrito del condado de Fulton, Georgia, Fanny Willis. Trump sostiene que es inocente. El expresidente fue acusado dos veces este año. A pesar de ello, sus números en las encuestas por la nominación republicana siguen subiendo. Supera al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por más de 20 puntos porcentuales, según una reciente encuesta de Marquette, y por cerca de 40 puntos en una encuesta de Economist, Hugo. El principal candidato republicano no se comprometió a participar en los debates presidenciales del Partido Republicano. Y en California descartaron un proyecto de ley de tráfico de niños. Entrevistamos a un activista que nos explica por qué cree que un comité de la Asamblea Estatal eliminó el proyecto de ley que estaba diseñado para endurecer las penas contra los traficantes sexuales de niños. Veamos. Este proyecto de ley intenta proteger a los niños. De eso se trata. Algunas personas lo convirtieron en argumentos políticos y guerras culturales. Shane Harris es defensor de la seguridad infantil y fundador de la Asociación Popular de Justicia con sede en San Diego. The Epoch Times lo entrevistó recientemente para un episodio de California Insider. Hablaron del proyecto de ley 14 del Senado de California presentado por la senadora republicana Shannon Grove. El proyecto de ley fue diseñado para fortalecer las penas para los reincidentes relacionados con el tráfico sexual infantil. El proyecto de ley se aprobó sin dificultad en el Senado Estatal, pero luego fue rechazado por el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea en julio. Soy demócrata desde los 18 años, pero esto es vergonzoso. Mi partido debería estar con los niños. Mi partido debería estar con la mayoría de la gente que cree que esto es un delito grave. Harris dijo que la política partidista es la culpable de que el proyecto de ley no haya sido aprobado por el comité. La intención era frenar el proyecto de ley de Shannon Grove porque es republicana y la consecuencia involuntaria es que terminas protegiendo al criminal que está haciendo daño a más niños porque estás jugando al partidismo en un asunto que no es partidista ni político. Después que la Asamblea rechazó el proyecto de ley, los electores expresaron su indignación e incredulidad. Muchos expresaron su descontento en las redes sociales con mensajes y llamadas telefónicas a sus representantes. El 12 de julio, el gobernador demócrata Gavin Newsom intervino en el asunto pidiendo públicamente que se reactivara el proyecto de ley. En una segunda audiencia posterior, casi todos los miembros demócratas cambiaron su voto a sí. Esto permitió que el proyecto de ley pasara al comité de apropiaciones de la Asamblea para su revisión. Demuestra el poder del pueblo y demuestra el poder del bipartidismo. Cuando dejamos a un lado el partidismo y decimos qué es racional, qué es razonable, no lo que te gusta de Trump o lo que odias de Trump. ¿Estás a favor de esto o estás a favor de aquello? Los críticos de la iniciativa sugieren que las penas largas de cárcel son ineficaces y que las víctimas podrían verse atrapadas en el aumento de las penas porque muchos se ven obligados a participar en actividades de tráfico ilegal por sus perpetradores. Pero otros afirman que el proyecto de ley es lo suficientemente estricto como para centrarse solo en aquellos que son sorprendidos repetidamente traficando con niños. Estamos hablando de delincuentes reincidentes que siguen traficando y vendiendo a nuestros hijos. Y tenemos que enviarles el mensaje de que nuestros hijos no están en venta. Si venden a nuestros hijos, pagarán las penas criminales más altas de nuestro estado. Harris afirma que sigue dedicado a proteger a los niños y a apoyar el proyecto de ley en su avance en la Asamblea. La película Sonido de Libertad continúa su carrera en taquilla. La historia que denuncia el tráfico de niños está consiguiendo más espectadores y está superando a varias superproducciones de verano de gran presupuesto. Le tenemos más información. Las últimas cifras dicen que la película creció hasta proyectarse en más de 4.000 pantallas y que los ingresos superan los 140 millones de dólares. Eso desde que se estrenó el fin de semana del 4 de julio. Está basada en la historia real de un exagente del gobierno y se centra en la explotación de menores a manos de traficantes sexuales. Con un presupuesto de tan solo 14.6 millones de dólares, Sonido de Libertad se volvió una película muy rentable para Angel Studios. Comenzará a proyectarse internacionalmente en agosto. Los espectadores encuentran una reveladora descripción del tráfico de niños. El expresidente Donald Trump brindó su apoyo a Sonido de Libertad en un video de campaña. Prometió condenar a muerte a los traficantes de seres humanos si es electo en 2024. Y ahora vamos a un breve corte. Y regresando le tendremos información sobre una polémica ley que promulgó el gobernador de Illinois. Además recuerde buscarnos por Telegram. Nos encuentra como NTD en Español. Lo espero después del corte. Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos. Es investigar. Es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto. Un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19 y 30, hora del Ésta. De regreso con ustedes Mayra Jaime y continuamos con la información. El candidato presidencial Robert F. Kennedy Jr. dice que la administración Biden denegó su solicitud de protección del servicio secreto. Veamos la información. En una publicación en Twitter, Kennedy citó el asesinato de su padre, Robert F. Kennedy, durante su campaña de 1968. Dijo que, desde entonces, a los candidatos a la presidencia se les proporciona protección del servicio secreto, pero no a él. Explicó que el plazo para presentar una solicitud suele ser de 14 días, pero después de más de 80 días sin respuesta, recibió una contestación negativa. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que el pedido de protección no está justificado. Kennedy citó un informe de 67 páginas de una empresa de protección en el que se detallan distintos tipos de amenazas de muerte y riesgos para su seguridad. Y en Illinois, los no ciudadanos ahora pueden ser agentes de policía. El gobernador J.B. Presker promulgó el viernes una nueva ley que entró en vigor inmediatamente. Illinois es uno de los estados que cada vez más permiten la presencia de no ciudadanos en sus fuerzas policiales. Esto refleja la escasez de personal, que se volvió un problema nacional. La Fraternidad de Oficiales de Policía de Illinois representa a más de 30.000 agentes. Protestan contra la nueva ley. Creen que la medida provocará una crisis de confianza. Otros consideran que la medida equipara a las fuerzas policiales con otras profesiones, como los médicos, los militares y los bomberos. Chicago está muy necesitada de nuevos reclutas. No lograron reemplazar a la mayoría de sus agentes tras la oleada de renuncias que se produjo tras la muerte de George Floyd y los disturbios antipoliciales que le siguieron. Los migrantes cerca de Eagle Pass, Texas, badearon las barreras flotantes instaladas para disuadirlos. También se los vio trepar por los alambrados para cruzar la frontera sur. Veamos. Las barreras forman parte de un plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, conocido como Operación Estrella Solitaria. Su objetivo es detener a los inmigrantes ilegales. En los últimos meses, soldados de la Guardia Nacional instalaron vallas de alambre de espino para impedir que los inmigrantes cruzaran el río. Más allá de eso, la Operación Estrella Solitaria de Abbott también implica el despliegue de miles de tropas de la Guardia Nacional, así como el envío de inmigrantes ilegales a ciudades del norte. El Departamento de Justicia demandó a Texas por el uso de boyas en el Río Grande. Y ahora vamos a un breve corte. Y aprovecho para invitarle a que se suscriba a NTD Noticias, active la campanita para recibir las notificaciones y si aún no lo ha hecho, también suscríbase a ES.thepoctimes.com, donde puede encontrar el mejor contenido en español y sin censura. Regresamos después del corte. Saludos desde en primera plana de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas. Y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV, de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10 y media de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. Pero ¿qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. Censura y ocultamiento, persecución de creencias, vigilancia extrema y crédito social. Mírelo antes en China en Foco y entérese de primera mano de noticias que le gustaría saber antes que nadie. Míranos en YouTube y en Epoch TV, del Epoch Times en español, de lunes a viernes a las 7 de la tarde, hora del este. Gracias por continuar con nuestro noticiero. Con ustedes, Mayra Jaime. Y seguimos con los correos electrónicos publicados recientemente que confirman la censura de Facebook sobre el contenido de COVID-19 por presión de la administración Biden. Esto arroja más luz sobre la campaña de censura de la Casa Blanca sobre la pandemia. Veamos. El presidente del Comité Judicial de la Cámara, Jim Jordan, publicó correos electrónicos que el comité obtuvo de Facebook. Confirman que Facebook censuró contenidos sobre los orígenes del COVID-19 por presiones de la Casa Blanca. En uno de los correos, Nick Blake, jefe de Asuntos Globales de Facebook, preguntó a sus colegas en julio de 2021 por qué Facebook estaba eliminando, en lugar de degradar o etiquetar las afirmaciones de que el COVID fue hecho por el hombre. Otro empleado de Facebook escribió, porque estábamos bajo la presión del gobierno y de otros para hacer más. Según el empleado, Facebook eliminó varias afirmaciones porque los verificadores de hechos las etiquetaron como falsas, a pesar de que la empresa de redes sociales no consideró que las publicaciones causaran daño. En otro mensaje, un empleado de Facebook dijo que el director de salud pública, Vivek Morty, quiere que eliminemos la información verdadera sobre los efectos secundarios si el usuario no proporciona información completa sobre si el efecto secundario es raro y tratable. Jordan dijo en un comunicado que los documentos revelan que Facebook se inclinó ante la presión de la Casa Blanca de Biden para eliminar las publicaciones. Los documentos en demandas recientes, como Missouri vs. Biden, han demostrado que la administración de Biden instó repetidamente a las empresas de redes sociales a censurar el contenido sobre la pandemia. La nueva directora de los CDC dice que su agencia planea recomendar a los estadounidenses vacunarse anualmente contra el COVID-19. Esta es la información. Anticipamos que la COVID-19 se convertirá en algo similar a lo que vemos con las vacunas contra la gripe, donde te vacunas anualmente contra la gripe y te vacunas anualmente contra la COVID. Mandy Cohen sustituyó recientemente a Rochelle Walensky como directora de los CDC. Dice que la recomendación de la vacuna anual contra la COVID podría anunciarse en septiembre. Cohen es una firme defensora de las vacunas. Dice que le preocupa que los padres no vacunen a sus hijos contra la COVID-19 y otros virus. Los CDC no respondieron a las preguntas enviadas por correo electrónico, incluyendo sobre qué le dirían a los críticos que señalan que hay una falta de datos de los ensayos clínicos que aprueben las vacunas. El oncólogo David McCune dice que sin esos datos no se puede decir realmente cuál es el beneficio potencial para las personas. Las principales empresas farmacéuticas están preparando vacunas combinadas contra la COVID-19 y la influenza, y han dicho que esperan que decenas de millones de estadounidenses se vacunen anualmente. Y en California se descubrió un laboratorio sin licencia que fabricaba ilegalmente pruebas para detectar el COVID, kits de embarazos y otros productos. Este reciente descubrimiento ha suscitado cuestionamientos y preocupaciones. Le tenemos los detalles. La ciudad de Ridley, en California, es el centro del misterio. Así las autoridades encontraron recientemente un laboratorio ilegal en un edificio abandonado. Lo que descubrieron en su interior fue alarmante. Había pruebas para detectar la COVID, kits de pruebas de embarazo y 900 ratones de laboratorio según documentos judiciales. Además, los investigadores encontraron agentes infecciosos como clamidia, E. coli, hepatitis B y C, rubiola y más. El FBI, los CDC y las agencias de salud pública de California están investigando. Han reportado que el laboratorio ilegal estaba dirigido por Prestige Biotech, una empresa china registrada en Nevada. El presidente de la empresa es Shu Kuenyao. La NBC informó que todos los agentes biológicos fueron destruidos el 7 de julio. Dos de los cárteles mexicanos señalados como responsables por la crisis del fentanilo en Estados Unidos tienen más de 40.000 operadores en todo el mundo. Esto según revelaciones de la DEA. Y el gobierno de México respondió a esta alarmante cifra. Veamos. El cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación, dos de las principales organizaciones traficantes de droga a nivel mundial, operan en más de 100 países, según reveló el jueves la directora de la Administración de Control de Drogas, Anne Milgram, durante una audiencia del Comité Judicial de la Cámara. La Audiencia sobre la Supervisión de la Administración del Control de Drogas abordó la crisis que ha generado miles de muertes de estadounidenses, principalmente a causa del fentanilo. Milgram señaló que el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco controlan la mayor parte de la cadena de suministro mundial de fentanilo desde la fabricación hasta la distribución. También dijo que compran precursores a China para su fabricación. La jefa de la DEA afirmó que ambos cárteles tienen a su servicio a más de 44.000 personas involucradas en el tráfico de drogas a nivel global. Al menos 26.000 personas operan para el cártel de Sinaloa y 18.800 para el cártel de Jalisco Nueva Generación. Milgram también señaló que estos cárteles cuentan con intermediarios, colaboradores, asociados y facilitadores en 50 estados de Estados Unidos. En México, estos grupos criminales operan en la mayor parte del país. El cártel de Sinaloa, uno de los más antiguos tiene presencia en 19 de las 32 entidades mexicanas, mientras que el de Jalisco, que tiene más de una década de creación, opera 21 estados. En respuesta a las alarmantes cifras, el presidente mexicano López Obrador dijo desconocer los datos expuestos por la DEA y pidió que la agencia mostrara pruebas de sus afirmaciones. Y esto es todo por hoy. Gracias por llegar al final de este programa. Estuvo con ustedes Mayra Jaime y los espero a las 10 de la noche, hora del Este, por la plataforma gratuita y sin censura epoctv.com diagonal es. Que tengan un excelente tarde. Gracias por ver el video.